¡No me dejes espacios! ¿Cómo ves? Un, dos, abdomen. Un, dos, mete el brazo. Y entre el brazo. Cuál es el brazo. Bajo, subo. Voy a girar. Tres. Mamés, tu te va a ser losa. Mamés. Hey. Hey. Uh. Tu te va a ser losa. Cien, cien, cien. Con ese pasito. Puta de botón. Abajo, caldo. Dato, brazo. Me emociona. ¡Uh! ¡Que licitóis de Miami! Tres. Coria. Abdominal. ¡Más! Cuéntame diez, dos. Dímeme. Dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, diez. ¡Tres, diez! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Giro! ¡Un, dos, tres, más! ¡Baila! ¡Un momento! ¡Y cómo queda! ¡Ven a ver, como! ¡No! ¡No! ¡Baila! ¡Saldadena, pero no te haces! ¡No te haces un poco! ¡No estás hermosa! ¡Fuera! 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 para no ser de noche que no es de chula que no es de noche a ver no somos de nosotros que no es chula basta tres basta tres un, dos, marca cuatro apriete atrás, doble esta día basta cuatro muy bien gírate giro, giro giro, giro gote guírate y eso un, dos un, dos uno y eso y eso no somos falaces , ¿ónica?